Maquila, voy con usted, Zuli. Este es un informe especial. Este es... Muchas gracias, muchas gracias, compañeros en Estudio Televidente de Diable, como habla Televisión Digital. Efectivamente, estamos ubicados en este momento frente a la Maquila en el municipio de Villanueva Cortés. Entonces, exactamente, sí, Buenavista. Y vean ustedes, hoy la Policía Nacional, pues, ha venido con la misión de lograr que las otras plantas ingresen hoy a laborar. Sin embargo, las personas, pues, que han estado en este conflicto, Delta Cortés y Delta Honduras, se niegan a brindarles el paso. Hoy prácticamente los tienen ya en la calle. La Policía Nacional se ha colocado una enorme, enorme valla. Pero véngase por aquí, compañeros, porque vamos a dialogar precisamente, bueno, con las dos partes. Porque, como le digo, aquí hay gente que no ha estado trabajando porque, pues, no puede ingresar. Voy a dialogar por aquí. Bueno, ustedes se mantienen en la protesta, ¿no? Así es, estamos afectados. Y nosotros necesitamos el apoyo para, por sobrevivir, ¿verdad? Necesitamos nosotros estar, necesitamos nuestro dinero. No estamos peleando nada, necesitamos nuestro dinero. ¿La policía hoy quiere que entren las otras plantas? Oye, así es, ellos están de parte de la otra gente y nosotros necesitamos nuestro dinero no más, solamente. ¿Cuántos días tiene para llegar a planta? ¿Ah? ¿Cuántos días? Once. Once días que esta planta, en su mayoría de manufacturas, textil, no está trabajando. Pero vamos ahora por el otro lado. Esto que ustedes ven acá son los otros empleados que ellos, pues, me imagino, sí pretenden ingresar a trabajar. Pero bueno, estos son los otros. Vamos a movernos por aquí, por este sector. Señor, estimados, bueno, ustedes aquí han puesto cabullas y todo, ¿no van a dejar que entre la otra gente? No, no vamos a dejar que entren porque no nos han respondido nada. Y hoy también el policía y nos quiere tirar de ahí, de ahí nos quiere tirar. Y obliga al personal que suban por ahí, mire, mire. Por aquí tuvieron la gente de HDI, por aquí los subieron arriesgándolos a ellos. Entonces no están cuidando la inseguridad de los empleados. Hoy ustedes no permitirán entonces el paso. No vamos a permitir hasta que lo resuelvan y hoy queremos que nos acrediten. Si hoy no resuelven, seguimos. Tienen que resolverlos ahora para que nosotros nos podamos quitar de aquí. Hoy han venido más miembros de la policía. Sí, hoy han venido, hoy han venido. Allá está la tanqueta, allá tienen la tanqueta, nos quieren reprimir. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos donde hay molestia, como les digo, por parte de los empleados. Porque el objetivo que hoy tiene la policía es prácticamente pues que las otras plantas, los empleados ingresen a trabajar. Sin embargo, los afectados pues no lo van a permitir. Y cerramos por aquí para demostrar por qué las otras gente aquí están. Vamos a ver si logramos hablar con alguno de ellos. Estimado, ustedes pues, ajenos a este conflicto, esperando si van a ingresar a trabajar. Así es, todavía estamos esperando, entendemos nosotros muy bien la situación de los compañeros. Al igual que nosotros, pues porque nosotros necesitamos ingresar también a nuestras labores, pero aquí el pueblo es el que manda. Ok, ustedes, ¿a qué planta pertenece? HBI. ¿Y ahí es siempre textil? Siempre textil. Así es, bueno, muchísimas gracias. Así que este es el panorama que se vive en estos instantes. Dos grupos, ellos pues quieren entrar a trabajar. La planta de ellos sí está funcionando, ellos sí les han cumplido, pero por el otro lado tenemos a los afectados, una gran cantidad de hondureños que lamentablemente les adeudan semanas de trabajo, les adeudan lo que es el decimocuarto mes de salario. Y de igual manera, pues ya empezaron a correr la suspensión que decían, al final se dio y ellos están sin goce de sueldo. Imágenes de mi compañero Oscar Elbolita Perdomo, nos quedamos aquí en este sector para seguirles informando. 6 de la mañana con 29 minutos y mucha atención también a estos informes que le damos a conocer porque hay destrucción de cultivos de droga a esta hora de la mañana. Especialistas antidrogas de la Policía Nacional erradican y encinan.